¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista. Hoy nos vamos a dedicar, junto al delegado presidencial regional, Rodrigo Araya Morales, a desmenuzar lo que fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, por supuesto darle la bajada regional, el enfoque desde el territorio y por supuesto conocer cómo el gobierno en terreno comienza a desplegarse en la región de Aysén para poder también llevar hasta las comunidades el mensaje, el énfasis que el presidente dio a su cuenta pública. Así que en breves instantes estaremos en esa conversación con el representante del primer mandatario acá en la región de Aysén, conversando desde Casa Sinergia Co-World para puntos de vista sobre las repercusiones de esta cuenta. Así que hacemos una breve pausa y ya nos reencontramos para dialogar con el delegado presidencial Rodrigo Araya Morales. Bien, pues después de esta breve pausa y de la introducción que hicimos a nuestro programa de hoy ya estamos en Casa Sinergia Co-World con el delegado presidencial regional, ustedes ya lo ven, Rodrigo Araya Morales. Por qué hemos esperado que las aguas fluyan, que las aguas corran, porque obviamente el sábado cuando fue la cuenta las reacciones vinieron de manera inmediata, hubo un gabinete, vino la ministra Aysén Echeverry también a hacer esta bajada nacional con los integrantes del gabinete de lo que fue la cuenta pública y ya hoy día con más calma queremos desmenuzar un poquito más el mensaje del presidente Boric con su representante en el territorio, Rodrigo Araya Morales, porque han sido días intensos, muchas declaraciones a favor y en contra, como siempre ocurre tras una cuenta presidencial y hoy día con más calma vamos a analizar ese mensaje delegado, donde por cierto el presidente propone desafíos, propone también metas claras y naturalmente situaciones que de una u otra manera han repercutido en la marcha del país, situaciones que todos conocemos, no ha sido fácil, para ningún gobierno es fácil, básicamente cuál es su informe, buenas noches, gracias por acompañarnos delegado y vamos desmenuzando esa cuenta. Bien, muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar aquí en Cinegia Coworking. Nosotros visualizamos que el mensaje de nuestro presidente fue muy contundente del punto de vista de cómo recibimos el país, lo que hemos realizado, lo que ahora estamos ejecutando, lo que se está discutiendo, muchos proyectos de ley que están en proceso, pero también planteó muchas iniciativas que va a implementar de aquí a fin de año, nos planteó desafíos también, cosas que hay que debatir en nuestro país, en el contexto de lo que es el Congreso Nacional, donde justamente es el lugar donde debatir las ideas y donde hay un montón de temas que tenemos que continuar haciendo. No hay solamente un tema que es central para poder discutir, sino que todas las áreas de acción del gobierno. Ahí hablamos de seguridad, hablamos de educación, hablamos de ciencia y tecnología, hablamos de los apoyos sociales, hablamos de la inversión pública como un eje en las regiones en desarrollo como la nuestra. En fin, yo creo que tuvimos una cuenta pública muy grande, yo los invito a poder leer justamente esa cuenta pública que está disponible en las páginas oficiales, porque ahí está un desglose muy sucinto de lo que hacen los distintos sectores y distintos servicios. Una de las cosas que nuestro presidente sí nos ha insistido desde el primer momento es hacer actividades más cerca de la comunidad, por eso es que hacemos también nosotros los gobiernos en terreno, cada una de las delegaciones presidenciales, tanto regional como las provinciales, hacen esa actividad regularmente, nosotros tenemos una próxima actividad el 14 de junio, viene el 14 de junio en la Plaza de Armas en la tarde, así que todos invitados a poder, perdón, sábado 14 de junio, ahí me dan el corrigio, exacto, donde también están todos convidados a ir a dialogar, a escuchar, pero también los servicios públicos deben estar disponibles para poder resolver dudas y consultas. Perfecto. Interesante lo que dice, delegado, porque cuando hay una cuenta pública y un mensaje largo, la gente naturalmente muchas veces está expuesta a quedarse con la verdad del sector que finalmente lo determina, en esto surgen muchas fake news también, por lo tanto el llamado que usted hace es muy importante a que la gente lea y se empape directa y derechamente de lo que dijo el presidente, no lo que un sector político cree que el presidente dijo, o sea, una interpretación. Y en eso este despliegue con las comunidades es sumamente relevante. Precisamente el mensaje prioritario, poscuenta, es que estas salidas a terreno lleven un poco esa claridad a las comunidades, que les van a preguntar seguramente por temas de conectividad, temas de desarrollo, ahí directamente le traspasan a ustedes lo que está contenido en esta cuenta y en esta proyección de los próximos dos años del gobierno, ¿no? Claro, exactamente. Una de las cosas que las comunidades, o sea, las personas, tienen que, bueno, fueron también testigos de la cuenta pública, es que hay muchos temas que afectan al país entero y que nos benefician también nosotros, proyectos de inversión, políticas públicas, nuevas institucionalidades, sin lugar a dudas los temas de seguridad a todo el país, toda la inversión, toda la coordinación es algo muy positivo, pero es distinta la expresión en cada región. Bueno, se critica que tantas veces se mencionó en la región en la cuenta pública. Bueno, si uno analiza, en realidad hubo poca mención para las regiones, para todas las regiones en general. Hito significativo que es la inauguración del hospital de Chirichico, la próxima implementación del COSAB en Puerto Aysén, que tiene que ir con el área de la salud, son importantes, pero también aquí nosotros tenemos aportas de licitar, iniciar la ejecución del tercer CESFAM en Coyhaique, tenemos los especialistas que llegaron, tenemos la inversión pública que el gobierno regional está haciendo en el sector salud. O sea, hay una serie de otras cosas que no fueron parte de la cuenta pública del presidente, pero que están presentes. Una de las cosas que nosotros sí destacamos es que en este gobierno había un compromiso importante con el área de conectividad, donde insistimos nosotros en la determinación de que el financiamiento de la ruta 7 sea con financiamiento sectorial y no con plata del gobierno regional, es un cambio muy significativo y muy importante y que permite redirigir los recursos del gobierno regional en otros ítems. Los avances en salud, donde tenemos también el tema de la salida de especialistas, por ejemplo, a los hospitales comunitarios, la conectividad que permite tener acceso a información, a resultados de exámenes, a videollamadas, a teleconsultas, muy importante también. Yo siempre aprovecho de mencionar, ustedes saben que yo soy médico y he trabajado siempre en atención primaria del servicio, por lo tanto, he visto la evolución. Una de las cosas que me parece muy importante destacar y aprovecho la ocasión es decir que en muchas postas rurales ahora se están tomando exámenes. Eso significa que las personas ahora alrededor de esas postas de salud rural en territorio retirado pueden ir a la posta en determinada fecha y ahí se toman los exámenes de laboratorio. Históricamente, las personas para tomarse exámenes tenían que viajar a la capital provincial, estar una noche antes, hacerse el examen de ayunas, volver al día siguiente con los problemas de transporte y eso sí que era un costo de bolsillo que no se lo paga a nadie. Esto es un ejemplo de cómo vamos evolucionando y mejorando los sistemas. El sistema local de educación pública que este año se hizo cargo acá en la región. También hubo mención con respecto a eso y de hecho durante la semana, semana que ha sido bien agitada también y bien movida y han seguido sucediendo cosas aquí también en el Nacional. Hay un compromiso, el ministro Cataldo hizo eso en el Congreso de mejorar, no recuerdo cómo se llama el acuerdo legal, pero en el fondo cómo mejorar el sistema local de educación pública en el Nacional con cambios no solo en financiamiento, sino que también en las responsabilidades que tienen los sistemas locales que obedece justamente a las críticas que se han hecho en la implementación en otras regiones de cómo debiera mejorar ese sistema. Bueno, tenemos también los déficits de infraestructura, donde hay importantes inversiones que tenemos que realizar. Esta semana ha sido tema, por ejemplo, lo que pasó en Melinca, con respecto al problema que lleva muchos años, del tema de la evacuación de agua servida y que finalmente se pudo resolver en lo agudo, el día de ayer se cambió la planta elevadora de agua servida y se hizo la limpieza, pero sabemos que eso necesita otro tipo de solución y ahí está el SLEP que tiene que generar ese proyecto antes de que empiece la construcción de un nuevo establecimiento que es la solución definitiva, pero antes de eso tenemos que resolver lo que está pasando ahora. Esos son ejemplos de cómo nosotros como gobierno y también con los servicios relacionados públicos tenemos que seguir trabajando en coordinación para ir mejorando. Conectividad, perdón, antes que se me olvide. Le iba a preguntar. Mencionaron, cuando habló de Barcaza, nos mencionó la Barcaza del Lago General Carrera. Bueno, estamos a puertas de que la Contraloría tome razón de las bases de licitación para poder iniciar la licitación de la construcción de la tercera Barcaza del Lago General Carrera. Hemos tenido atraso en ese proyecto, originalmente habíamos dado otra fecha, pero que hemos dado la información correspondiente de por qué nos hemos ido retrasando por distintas razones y ahí estamos ya a puertas de poder iniciar eso. Así que, apenas eso esté, van a ser notificados por todas partes de que lo vamos a poder realizar. Claro, esa conectividad a la lacustre está funcionando, pero también se zanjó también la judicialización del acceso norte a Coyay, que mucha gente preguntaba, ese puente, ese puente, ya también eso se destrabó, ¿no? Justamente, existían, cuando nosotros llegamos al gobierno, varios, como usted recuerda, varios problemas. Uno de esos problemas era la quiebra de alguna empresa y la judicialización con respecto a las obras que estaban realizándose. Se han ido resolviendo. Esta que tú mencionas es un muy buen ejemplo. El puente aquí del acceso norte, que quedó construido y botado y que no tenía la conectividad, era una de esas y se pudo resolver y eso se adjudicó y, por lo tanto, ahí vamos a ver obra ahora en este segundo semestre donde vamos a poder tener esa vía finalmente a disposición para los ciudadanos que, no solo que viven aquí en la capital regional, sino que todos los que transitan. Sabemos que es una carretera de alto tránsito para la gente de toda la región, por lo tanto, es muy importante. Tenemos también, aprovecho de mencionar, que también logramos hacer la adjudicación en este primer semestre de, por lo menos, cuatro contratos globales de mantención que también estábamos al debe y eso, ustedes han visto cómo ha mejorado la calidad de mantención de las carreteras y los caminos en nuestra región. Son logros que hemos podido hacer. Sabemos que tenemos que mantener una inversión alta, que hay que hacer una mantención de las vías, pero en eso estamos y, por lo menos, ya se están ejecutando y eso nos mantiene con mucha esperanza que podamos concretar los compromisos de nuestro gobierno. Claro, hay dos hitos también que me gustaría relevar, delegado. Una fue la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Regional que vino a lanzar acá el Plan de Descentralización de Chile y también el término del proceso de participación para nutrir el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, que es Petses y la E, que también es una apuesta bien interesante porque de ahí van a salir obras íconos para algunas comunidades que van a dejar sentadas las bases para el desarrollo que las propias comunidades anhelan para sus territorios. Sí, efectivamente, el lanzamiento en la semana pasada de la política de descentralización también es una política instalada de nuestro gobierno pensando justamente en cómo potenciamos que no se quede la descentralización solamente en palabras, sino que con una base de delineamiento estratégico de poder avanzar. Son diálogos participativos que tienen que iniciarse en las regiones, partimos en esta región, aquí fue el lanzamiento inicial de esa política y esperamos de aquí a fin de año poder tener ya una política que el presidente pueda despachar al Congreso para que se pueda definir. Eso fue muy significativo que lo han hecho acá en la región. Lamentablemente yo no pude estar porque estaba en Punta Arenas. Estaba en otras actividades. Estaba en el Comité Binacional. En otras actividades. Entre esas cosas, pude conocer los estadios donde se van a hacer las pruebas de la disciplina de fútbol y ciclismo en Punta Arenas por los Juegos Binacionales de la Ucanía, que se van a hacer en noviembre. Como ustedes saben, es una subsede de Magallanes, Punta Arenas. Así que hicimos esa visita con la Ceremi de Deporte y el IND. Y en el encuentro de integración austral que fue bastante interesante, bastante provechoso, no solo por lo que pudimos compartir con la gente de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, que eran representantes de las dos provincias argentinas que estuvieron presentes, sino que también con todas las reuniones que pudimos sostener con nuestros pares, gabinete, delegado presidencial regional de Magallanes. Y ahí instalamos un tema que me parece muy importante y es mejorar la conectividad entre las dos regiones. Tenemos en este momento dos conexiones, que es la vía marítima de Puerto Yunga y a Puerto Natales, ¿no es cierto?, y la vía aérea. Entonces la idea es que insistimos en plantear un desafío de cómo mejoramos esa conectividad pensando en todas las potencialidades que tenemos entre las dos regiones. Nos potenciamos las dos mutuamente y evidentemente hay desarrollos productivos en Magallanes en los próximos años que nosotros también podríamos beneficiarnos. Y tú me preguntas que tal cosa más. Pero lo mantengo en Punta Arena porque también hubo acuerdos importantes en el ámbito de la salud, usted es médico, y el director del servicio está abrochando temas de reciprocidad con los hospitales de los antiguos y de Perito Moreno, que favorecen fundamentalmente a la gente de Chile Chico y sus alrededores. También esta posibilidad de que haya intercambio de pacientes, no que ellos se atiendan acá o nosotros podamos ir para allá. Sí, efectivamente. Hubo una mesa ahí bien interesante. Viajó el director del servicio de salud también. Y había una... Fue una oferta realmente de la gente que fue de Santa Cruz en relación a sus establecimientos de salud que están disponibles. Tienen una infraestructura sanitaria en Argentina muy bien instalada, de alto nivel, y llegaron a proponer que hiciéramos algún tipo de acuerdo para poder usarnos todos esos dispositivos. Ahora, hay una historia muy larga de intercambio y de ayuda mutua entre Chile y Argentina. Hay que recordar que tenemos un compromiso bilateral en que, por ejemplo, la atención de todas las personas que estén en tránsito y que sufren algún accidente puedan ser atendidas sin dificultad, independiente de su previsión y de su seguro inicialmente. Hay un acuerdo antiguo. Tenemos también compromisos que nuestra región ha tenido con Perito Moreno en el Chile Chico históricas que había que reactivar. Hay un compromiso que en el norte se hizo, en Reloncabí, con... ¿con quién, con quién? Con los que están al otro lado. ¿Cómo se llama? Sí, Trevelin puede ser. O Futalufú con Trevelin. Pero por ahí hay... Más al lado para el lado de Bariloche hay un compromiso que hicieron recientemente y que lo están usando. Entonces, también tenemos ejemplos positivos de nuevos acuerdos más modernos podríamos hacer que podríamos hacer uso. De hecho, ayer llegó una comisión de Chubut, una comitiva esta semana está haciendo presencia acá en la región y de entre ellos vienen también servicios clínicos. Así es. y donde también vienen a presentar su posibilidad, su oferta, lo que tienen y llegar a acuerdos. El dicto de servicio quedó de trabajar ese tema. Estábamos con el Ministerio de Organizaciones Exteriores y también ahí hay un... hay toda una disponibilidad para poder nosotros abordar esas posibilidades de convenio. Lo que sí tenemos que insistir en que para nosotros es importante resguardar siempre la seguridad y la calidad de la atención. por lo tanto no vamos a hacer convenios con servicios clínicos de otros lugares que no estén acreditados y no que tengan la calidad clínica que corresponda. Ojalá mejor de la que puedan acceder en los territorios originales pero que tengan la calidad del mismo nivel que tenemos nosotros acá en Chile. Está estándar. Bueno, le quiero preguntar algo que es más íntimo. Estuvo la Ministra Aysena Echeverri con ustedes prácticamente todo el gabinete parece que uno o dos seremis no estaban. ¿Qué se trata en esos gabinetes? ¿Cómo se refuerza la arenga del presidente para proyectar el año que viene y por supuesto el segundo que queda de su mandato? ¿Cuáles son las labores las misiones? ¿Cuál es el llamado que hace la Ministra como vocera directa en este caso del presidente Boris para que sus representantes en la región sigan con la misma energía y con la misma convicción trabajando por este gobierno delegado? Yo creo que esto fue una decisión de nuestro presidente de que al día siguiente de la cuenta pública haya un despliegue nacional de los ministros en todas las regiones del país para reforzar lo dicho en la cuenta pública. Hay un cambio cualitativo importante en esta cuenta pública en relación a las dos anteriores y tiene que ver justamente con lo hecho con lo que estamos haciendo y lo por hacer. La visita de la Ministra tiene que ver justamente con reforzar esos conceptos decirnos claramente que nosotros en los territorios tenemos que tener una mejor comunicación y una mejor llegada con los habitantes de todas las comunas en nuestra región mencionando cómo se concretan las políticas de gobierno que es lo que mencionó el presidente de estas grandes políticas de grandes acuerdos cómo se traduce eso cómo se ha llevado a cabo y ahí nosotros con ella también compartíamos los grandes éxitos que nosotros vemos en nuestro territorio y que necesitan refuerzo. También insistió mucho en el concepto de que somos un gobierno donde si bien es cierto donde haya un representante representante de todo el gobierno tenemos que ser capaces también de estar en conjunto. Hay sectores por ejemplo sectores económicos donde la Seremia Economía el Seremia del Trabajo las instituciones relacionadas con eso el Cotec, Corfo tienen mucho que decir ser natur. Entonces bueno hay que hacer instancias donde podamos estar todos trabajando y difundiendo y recibiendo también desde las comunidades y de los sectores productivos las necesidades y los problemas que tienen en el sector de educación también en el sector social entonces un poco también la invitación era a mejorar nuestra manera de funcionar en los territorios y de hacer como los gobiernos en terrenos que son muy potentes porque ahí se juntan de acuerdo a las necesidades de las comunidades habitualmente podemos preparar y anticipar eso cuando vamos a los territorios recuerdo la última que hicimos en Alto Mañiguales por ejemplo donde la comunidad levanta la necesidad hacemos un trabajo previo y vamos con los servicios que le interesen a la comunidad ese tipo de cosas son las que tenemos que continuar haciendo y llevando ese mensaje perfecto y el mensaje es recalcar que el 14 de junio hay un gobierno en terreno urbano acá en la plaza de armas de Goye donde van a estar me imagino todos los servicios porque por el nivel de población van con todo vamos a intencionar que esté la mayoría de los servicios y que podamos tener también una jornada de acercamiento a la comunidad de todas las cosas de todo lo que estamos haciendo y por supuesto recibir consultas recibir sugerencias y ver cómo podemos abordar las talas eso es todo el día o la pura mañana o la tarde va a ser una jornada de tarde ahí nuestras redes estén atentos a la hora en que vamos a empezar no recuerdo sea a las 3 a las 2 siempre pos almuerzo para que la gente lo tenga estén atentos a eso bien pues 14 de junio entonces para que ustedes si tienen alguna inquietud que plantearle al serbio al mimbo a salud a transportes a economía a trabajo a cualquier seremia a cualquier servicio dependiente de un ministerio 14 de junio gobierno en terreno en la plaza de armas de Coyhaique va a estar usted también me imagino ahí viendo cómo se portan los sí por supuesto ahí vamos a estar también ahí vamos a estar delegado muchas gracias que sea una buena semana y que sigan las cosas fluyendo como ustedes lo anhelan por supuesto hoy día frente al gobierno y sus representantes acá en el territorio bien muchísimas gracias y insisto ante dudas o críticas que ustedes escuchan de la cuenta pública existe el documento está ahí disponible por los distintos ámbitos que cubrió el presidente para que le echen un vistazo ya pues nos vamos la próxima semana nos reencontramos con un nuevo entrevistado entrevistada en este mismo lugar a menos circula gente de repente uno aquí por ejemplo el delegado se encontró con una ex colega que está trabajando un poco más allá con la doctora Sandra Paredes así que pasa eso son distractores pero nosotros muy concentrados en que los contenidos lleguen hasta ustedes de la mejor manera así que muchas gracias pues por acompañarnos nos reencontramos la próxima semana a través de Aysen Televisión la red regional de emisoras de radio 45 Sur conformada por 12 estaciones de radio en distintos territorios la melincana también en la ciudad de Melinca muchas gracias que estén muy bien en la ciudad de Melinca Gracias por ver el video.